la respuesta es B, chécalo pero revisémoslo otra vez cuando tienes adjetivos que se derivan de verbos tienes dos opciones los que se derivan de presente participio un verbo que termina en ing y los que se derivan de pasado participio cuando tengan ing es que causan esto de aquí entonces para causar interés tienes que ser interesante interesting si son pasado participio tienen lo que está aquí para tener interés debes estar interested los que son de pasado participio normalmente se aplican a las personas y los que tienen ing normalmente se aplican a las cosas o situaciones aunque también hay gente que puede ser very interesting como yo mis clases son interesting y espero que tú estés interested ¡Gracias! 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 ¡Gracias!